Y vamos a iniciar, vamos a comenzar a ver los tiempos que han pasado, ¿sí? Entonces vamos a empezar por Simple Past. ¿Qué es o cuándo se utiliza Simple Past? Cuando estamos hablando de una acción que haya sucedido en el pasado y que ya haya finalizado. Sí, que ya finalizó. Yo comí pizza ayer, ¿sí? Yo corrí, no sé, tres kilómetros ayer. Yo fui al supermercado a comprar cosas, ¿sí? Entonces es una acción que empezó en el pasado y que ya finalizó, ¿sí? Entonces, recordemos que en inglés hay unos verbos regulares y unos verbos irregulares, ¿sí? Es decir, ¿cuáles eran los verbos regulares? Todos los verbos que cuando estaban en su tiempo en pasado, en Simple Past, por ejemplo, solamente se les agregaba E al final, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos ahorita. Entonces, hay unos cuantos que tienen ciertas reglas, ¿sí? Entonces, normalmente es la forma básica del verbo, ¿sí? Más la terminación en ED, cuando estamos hablando de verbos regulares, ¿sí? Entonces, la base más ED, es decir, por ejemplo, walk, que es el verbo caminar, y si yo quiero decir yo caminé, I walked, ¿sí? Es decir, que se le agrega ED al final. Play, jugar, entonces se les pasa a que se le diga played, el player. Es decir, con E en AL. ¿Sí? Están los verbos que ya terminan en E. Estos verbos que ya terminan en E, dame un segundo, ahí, sí, que ya terminan en E, no es necesario agregarle otra E, ¿sí? Solamente se le agregaría la D, ¿sí? Por ejemplo, like, el verbo gustar, like, ya terminan en E, entonces solamente se le agregaría una D. Or move, que es el verbo move, si yo quiero decir yo moví, I moved, ¿sí? Entonces, E, que ya venía en el verbo como tal, y la D que se le agrega para saber que está en pasado, ¿sí? Aquellos, bueno, hay verbos que terminan en Y, y a esa Y va una consonante, ¿sí? Como lo que vimos, creo que en la primera clase con los plurales. Entonces, todos los verbos que terminan en Y, y que antes de esa Y hay una consonante, se quita la Y y se reemplaza por I, E, D, ¿sí? Como si esta Y se reemplazara, bueno, esta Y se reemplazara por la I, y se agregara E, D, normal, ¿sí? Entonces, ejemplos, tenemos carry, el verbo cargar, termina en Y, y antes tiene una R, entonces, carry, y si yo quiero decir cargó, o, bueno, yo cargué, más bien, I carried, ¿sí? Entonces, esta Y de aquí, y ven, se reemplaza por esta de aquí, y se agrega E, D, ¿sí? Study, que es el verbo estudiar, study, se le quitaría esta Y, y se colocaría la I más E, ¿vale? Entonces, si ven, study or carry, si les aplica esta regla, y apply, no. ¿Por qué? Porque más, por más, perdón, que termine en Y, antes hay una vocal, ¿sí? Entonces, en este caso, no aplicaría. Y por último, some verbs, algunos verbos, terminados en una simple consonante, yo les pongo un ejemplo por acá. Es decir, es decir, ante vocal, consonante, ¿sí? Normalmente, no, 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 no. Bueno, más grande. Entonces, cuando un verbo termina en consonante, vocal, consonante, entonces lo que se le hace es agregarle o duplicarle la palabra correcta es duplicarle la última consonante y agregarle ed ¿sí? entonces tenemos el verbo planear plan y si quiero colocarlo en pasado que haría planned ¿sí? entonces que haría doble n ed or stop que es el verbo pues parar detener stop y si lo pongo en pasado entonces consonante, vocal, consonante ¿sí? entonces stop se le agrega otra p se le duplica la p y ed ok vamos a dar unos ejemplos listo I played I played a match last week ok I played a match last week jugué un partido la semana pasada como está más grande como está más grande ok entonces el verbo jugar play perdón play y si están pasados pues se le agrega ed entonces played I played a match last week last year I traveled to Japan ok travel solito es el verbo su forma como está en presente y esta ed me dice que está en pasado en simple path entonces I traveled to Japan ok she washed her car ella lavó su carro wash está en su forma normalita es decir en este caso de wash y al agregarle la ed entonces que haría ella lavó su carro ok entonces aquí hay unas palabras que no siempre pues aparecen pero ayudan a saber si la oración está en pasado o en qué tiempo está por ejemplo last week last week significa la semana pasada yo estoy hablando de la semana pasada yo ya sé que estoy hablando de algo que pues que ya pasó algo pasado yo no podría se me fue la paloma pero bueno yo no podría colocar last week en la misma oración que si yo estoy hablando de un futuro o un presente por ejemplo aquí last year el año pasado si entonces con esto ya sabemos que está hablando de un tiempo en pasado entonces podríamos suponer que esto tendría que ir con ed porque estamos hablando de algún pasado es decir el año pasado yo viajé a Japón si obviamente no siempre va a aparecer por ejemplo en este caso pues no ella lavó su carro no es necesario no necesito más información pero bueno es para que las tengan en cuenta cuando diga last last week last year entonces normalmente se habla en tiempos en pasado listo tenemos verbos irregulares los verbos irregulares son aquellos que cuando en su forma en pasado cambia totalmente esta no aquí me disculparan esta no va aquí cambian totalmente la su estructura si entonces ejemplo I ate an apple yesterday si me comí una manzana ayer I ate an apple yesterday I saw I saw a movie yesterday vi una película ayer si entonces por ejemplo aquí yesterday me está hablando de algo que ya sucedió es decir ayer y bueno ate it es el verbo eat en pasado es decir es el verbo comer so es el pasado de si ahorita pues venga lo hago una vez por acá en un paréntesis eat esa forma en presente en infinitivo bueno bien en de so de so perdón so sería si entonces su estructura cambia totalmente si a veces cambia demasiado entonces esto la verdad es de aprendérselo y los verbos son de suma importancia muchacho entonces más que todo los verbos irregulares pues porque por lo menos los regulares si usted conoce una parte usted ya puede deducir que si están con ed están pasados pero los irregulares pues toca aprendérselos bueno vamos a ver cómo se hace de una manera afirmativa interrogativa y negativa si si bien recuerdan todos los tiempos verbales tiene un verbo auxiliar si entonces pues esta no es la excepción el verbo auxiliar del simple past es did ok entonces tenemos por ejemplo un presente en perdón en afirmativo i work yo trabajo i worked you worked tú trabajas y worked el trabaja si entonces en pasado no importa que sea tercera persona no para todos se les va a agregar el hola el verbo en pasado siempre va a ser el mismo para todos sí y el verbo auxiliar también será el mismo para todos sí entonces es un poco más fácil que lo que ya hemos visto entonces el verbo auxiliar para todos es dir entonces la negación yo quiero ver una negación entonces sería primero el sujeto i después seguiría el verbo auxiliar que sería dir mala negación not o didn't y el verbo principal que sería work sí ahorita vamos a hacer unos ejemplos y la interrogativa pues se debe colocar primero el verbo auxiliar ¿cuál es el verbo auxiliar? dir entonces sería dir i worked entonces para hacer unos ejemplos voy a coger este este que no iba a ir pero ahora dice Shona studied Japanese for five years ¿verdad? si yo quiero decir que Shona yo voy a suponer que Shona es una mujer Shona no estudió japonés por cinco años entonces sería primero el pronombre o primero de quien estamos hablando es decir de Shona después seguiría la negación es decir did al verbo auxiliar perdón que sería did y después la negación que sería not el verbo que haría en su forma normal es decir que en su forma en infinitiva study la oración que sería Japanese for five years ok so Shona did not study or didn't study si entonces Shona did not study Japanese for five years right entonces si yo quiero hacer una pregunta dejo colocar primero el verbo auxiliar es decir en este caso el verbo auxiliar es did did Shona study Japanese for five years entonces muchachos una pregunta está ahí tienen dudas preguntas inquietudes algo entienden no entienden ok entonces ¿cuál es la idea? pero esto es ejercicio va son siete ejercicios aquí la idea es que van a colocar el verbo que está entre paréntesis en pasado ¿sí? ahora solo es eso ejemplo la primera ay bueno no le expliqué este ay dónde está vámoslo por acá como dije hay muchos verbos irregulares antes de que hagamos la actividad hay muchos verbos irregulares ¿sí? entonces los más conocidos es el verbo doing que es el verbo que hemos estado viendo es decir el verbo ser o estar que cuando está en presente sería am are or is right que es el verbo sería yo soy o yo estoy en este caso yo quiero colocar este verbo en pasado sería was where where ¿sí? cuando se utiliza y cuando se utiliza where entonces tenemos I was he was he was it was you you were beware they were ¿sí? entonces yo lo agrande un poquito listo entonces was se utiliza digamos básicamente se utiliza cuando estamos hablando de pronombres que están en singular ¿sí? entonces I was yo fui o yo estuve he was él él fue o él estuvo o él era she was ella it was eso fue o eso era o eso estuvo muy bien entonces estos tres estos cuatro perdón están en singular entonces podemos en estos cuatro vamos a utilizar was ¿sí? el que le corresponde es was you were we were and they were ¿sí? recuerden que you puede ser tú o ustedes entonces por eso decidí pues colocarlo acá abajo como para decir que solamente estoy hablando de ustedes ¿sí? pero recuerda que puede significar tú o ustedes pues si ustedes ven digamos que acá dice ustedes nosotros y ellos ¿sí? los tres o cualquiera de los tres está en plural entonces iría con where ustedes fueron ustedes estuvieron nosotros fuimos estuvimos ellos fueron estuvimos ¿sí? entonces este es como el verbo más importante siempre verbo tu y was where ¿ok? entonces aquí como hay unos verbos irregulares como go como be bueno be ya les acabé de decir y y como learn estos tres son irregulares entonces ¿qué vamos a hacer? la idea es colocar el verbo en simple past o pues aquí sería colocarla negativa y aquí sería colocarla en tu manera interrogativa ¿sí? pues el resto todo son afirmativas ejemplo last year I spent my holiday in Ireland ¿sí? spend está en presente en este caso en present entonces tengo que colocarlo en su forma en pasado sí en este caso este es un verbo auxiliar ¿ves? perdón esto es un verbo irregular pero bueno entonces ¿cuál es la idea? son las siete y treinta y tres es decir a las siete igual hasta las siete y cuarenta es decir unos ocho unos siete minutos más o menos mala para matemática pero bueno unos siete minutos porque pues sé que hay unos verbos que no son regulares como este es irregular este es irregular entonces tienen que ver cómo se dice en su forma en pasado y este también es irregular ¿sí? el resto lo que es visit travel son regulares entonces tienen siete seis minutos más o menos para realizar estas oraciones ¿sí? es colocar el verbo en pasado aquí colocar la oración en negativa y aquí colocar la oración interrogativa ¿ok? hasta ahí preguntas dudas algo ¿no? ok ustedes tienen seis minutos ¿sí? Gracias. 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 Okay, so, last year I spent my holiday in Ireland. Listo. Number two, it, espacio, great, siendo el verbo be, entonces, ¿cuál es el verbo? To be, en pasado, que le corresponde a it. Gracias. Gracias. endeavor. Gracias. Gracias. subo, han pasado, estos son en presente, estos tres, y estos dos eran en pasado, ¿sí? Was, where, que estos cuatro, como están en singular, les correspondía was, y estos tres, porque el plural les correspondía where, ¿sí? Entonces, it normalmente habla de una sola cosa, es la tercera persona del singular, y el verbo tu y que le corresponde en pasado sería was, perdón. Entonces, it, quizá el verbo be, y si yo lo pongo en pasado, sería was, ¿sí? Bueno, vale, en este caso, está ahí. I travel, fácil, around by car with two friends, and we visit, despacio, lots of interesting places. Entonces, estos dos verbos son verbos regulares. Si los dos son verbos regulares, ¿cómo quedaría en su tiempo en pasado? Gracias. 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 Recuerda que si estamos hablando de verbos regulares, estamos hablando de verbos que cuando están en su forma en pasado, tiempo past, lo único que hay que hacer es agregar ed. Entonces, travel, very good, lo primero que haría, travel, and visit, ¿cómo haría visit? Veronicaazquez, ¿cómo haría visit? I었어 hermana, Freud espera que en su ... Anna tanto enועza para esc Rachellava. Sí, 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 no, no, no. STA easter. Comación. Very good. Visited. Visit. Visited. Visited. So, I traveled around by car with two friends, and we visited lots of interesting places. Very good. Next one. In the evenings, we usually go to a pub. ¿Sí? ¿Cuál es el de go? Sí. Go es un verbo irregular. ¿Sí? Tendré que buscarlo en internet, si no. Ese es el pasado participio. Got it. I go. Went. Sí. Es el pasado participio. Necesita aquí el pasado simple. Es otro tipo de pasado. Sí, lo podemos buscar un momentico, obviamente, en internet. No, recuerda que es un verbo irregular. Es decir, que la estructura va a cambiar. Bueno, el cambio va a ser muy evidente. ¿Sí? Lo pueden buscar en internet, o si tienen traductor, o si tienen... ¿Sí? ¿Sí? Un día que es el horario. ¿Sí? 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 sería went sí, es un verbo irregular entonces en el cambio pues de su estructura o bueno, su forma en pasado es muy diferente a su forma en presente entonces, I go yo voy, I went yo fui ¿sí? ahí listo one night we even learn some Irish dances entonces one night we even learn entonces, este es un verbo irregular es decir, que cambia bueno, este no cambia mucho pero pues cambia ¿sí? entonces de hecho hay gente hay personas hay lugares donde usted puede verlo así learn que no, así que no hay lugares que lo ponen así pero también hay otra manera de hacerlo bueno bueno entonces esta learn con ed o learn terminado en T learned some Irish dances ¿vale? entonces es el verbo ser, estar vi spend es el verbo gastar o en este caso sería como sí bueno, en este caso sería last year I spent my holiday en Ireland como que yo navidad navidad mis festividades mis vacaciones yo pasé mis festividades mis vacaciones en Irlanda ¿sí? en este caso pero normalmente significa como gastar como yo gasto dinero yo gasto tiempo entonces I spend money I spend time ¿sí? travel visit viajar visit visitar went que es el pasado pues de ir learn es aprender en pasado y vamos para la negativa entonces decíamos que este tiene un verbo auxiliar ¿cuál es el verbo auxiliar del simple past? según este cuadro ¿cuál es la palabra que toma la negación y la interrogación de la oración? ¿cuál es el verbo auxiliar? ok didn't esas son su forma negativa es decir ahí si yo quisiera solamente sacar la palabrita del verbo auxiliar sin la negación claro está sin la negación very good did very good entonces tenemos did como verbo auxiliar ¿sí? ustedes recuerden que cada vez que uno va a hacer una negación si se escucha un ruido del fondo me disculparán si se va a hacer una negación primero se pone el verbo auxiliar bravo y después la negación ¿sí? entonces ¿cómo quedaría esta oración? si yo quiero hacerla en pasado teniendo en cuenta que primero sería el verbo auxiliar luego la negación luego el verbo principal ¿cómo quedaría esta oración negativa? la negación necesito la negación completa entonces it ahí donde está está bien ¿no? y está y está y está y está y está no se mueve y es negativa recuerden es negativa es como quedaría la oración completa ok ok bueno bueno si es didn't very good didn't didn't rain didn't rain didn't rain didn't rain este aplica lo mismo cuando yo le he explicado a la tercera persona que era que era que era que era que cada vez que el verbo auxiliar te dice el tiempo al que están hablando o si están tercera persona este verbo ya no lo necesita sí ejemplo a mí este verbo auxiliar ya me dice que la oración está en pasado como este verbo auxiliar está ahí este verbo principal ya no tiene la necesidad de estar en pasado también porque se vuelve redundante se sugería it didn't rain a lot sí perdón y esta de pregunta ¿cómo quedaría esta pregunta si estamos hablando de you es decir tú ¿cómo quedaría qué debo poner al principio de la oración para que sea una pregunta did very good entonces ¿qué haría did parece que ¿qué haría where so where está ahí normal donde where did ¿qué seguiría? where did you very good